Música Lo primero que veo es que Hat Mom ha dedicado mucho tiempo y cariño a ese cartel Mira ese cartel de ahí, ha pensado en eso por horas Y por aquí tenemos un Roll Royce o un Bentley, algo así Esto es un Bentley, lo sé por la textura Nada pasa, nada pasa aquí A mi primera observación, estamos en 18 de enero, 19 Esto es un calentador que debería estar encendido Es completamente inútil apagado Lo único que hace es ocupar un valioso espacio que podría estar siendo usado para un coche Oh, hay un hombre aquí Miren Buen día Buen día ¿Qué es esto? ¿Un Morris? ¿Un Morris 8? Mi papá tenía uno de estos y me monté en la parte de atrás Bonito taladro de columna Dos velocidades, velocidad de golpeteo, muy útil Esta rueda inglesa es una gran belleza Y esto fue muy caro Demasiado caro Esto fue caro Y esto es nuevo ¿Ha comprado todo nuevo? Esto es nuevo Esto es muy caro Yo diría que vale más que el coche que tiene Miremos por esas cabinas Porque sé muy bien que por aquí hay un coche muy importante Para la colección de Richard Hackney He visto los videos donde los vende Y quiero ver algo por aquí Sé que lo hace para financiar esto Antes de que James siga rostizando Dejaremos este enlace aquí abajo Para que puedas ver más de la colección de Richard Hackney Aquí en Discovery Plus Hay 6 episodios completos esperando a que los veas Ok, vamos con James Wow, este es un stand de calidad Quiero decir Es realmente Muy maravilloso Y esto es Algo muy Bueno Creo que la siguiente es La cabina de pintura Oh, Dios mío Wow Pueden ver esta luz He estado en una de estas antes Oh, gracias Así está mucho mejor Creo que es un sistema de extracción de piso Así el aire entra por el techo Y sale por la parte del suelo Esto también podría calentarse No está encendido, por supuesto Sigue congelando aquí Esto es fantástico De verdad Todo nuevo Creo que Hammond es de esas personas Que es mejor gastando dinero Que ganándolo Oh, este es el almacén de pintura Un ambiente libre de polvo ¿Puedo entrar? Entraré Miren todos esos colores Y puedes mezclarlos todos Haciendo de por sí Cualquier color que te imagines Oh, esto es como un analizador espectral Para analizar pintura Esto es fantástico Solo mírenlo Esto es muy optimista de su parte Si ven aquí Esto es el... Esto es como el equivalente A las pinturas que ponen en los baños Así para mezclar Pero para automóviles Siendo sigmas como tablas Así del Mediterráneo Potencialmente La empresa de Hammond Podría pintar todas estas marcas De todos estos colores Supongo que todo esto Se puede Hacer con todas estas pinturas Que hay ahí ¿Qué porcentaje se fabrica aquí? ¿Un puñado? Pero es precioso Solo miren Supongo que si su negocio fracasa Podría venderlo por el 30% De lo que le costó Hay más No estoy tratando de desperdiciarle El esfuerzo de Hammond Por lo que está haciendo Porque realmente es muy admirable Pero es un hobby bien financiado O un negocio Hammond Scooter Si, estaba con él cuando la compró Han pasado 5 años Y aún no la limpia Miren esto Es el compresor de aire Y tiene el nombre de su banda favorita de rock Es un gran detalle No Sigamos adelante Bueno, esto es fabuloso Es un paraíso para entrometerse Y remendar Haciendo grandes cosas Y bueno, hay un poco por aquí ¿Quieres ver lo que hay por aquí? Supongo que este es el bloque de oficinas La recepción, supongo Oh, hola ¿El perro puede salir? Oh, perro Oh, maldición Lo sé Matey Lo siento Dejé salir al perro Solo voy a acariciarte un poco Oh Lo siento Oh, qué calor Esa es la cocina No soy quisquilloso Es un taller Lo necesitan Cocina básica Pero incluso es bastante grande Mi contribución Para los trabajadores aquí Será bajar un poco la temperatura Ahí está Es un yummy toucher Un poco blando ¿Quieres encerrar al perro? Lo siento por eso No esperaba un perro ahí No te preocupes Pasa todo el tiempo Lo siento amigo Le gustas ¿Qué le gustó? Sí, le gustas bastante Ah, ok Los dueños siempre dicen eso Oh, le gustas Siempre es algo que dicen Sabía que fuiste tú Lo robé Lo robé de ahí Estaban ahí Filmando cuando robé tu biscuit Y fue muy malo Sí, fue Oh, en serio Bueno, aquí está Gracias Fue una mala forma De robar un biscuit Yo supongo que Esta es La parte donde podría salir Hammond Asumiendo Porque es de la oficina Creo Puedes salir de aquí Y ponerse en el balcón Y hablarle a su gente Como un emperador romano O alguien de la república De Weimar ¿Y qué sabemos Del imperio romano Y la república De Weimar? Ah, sí Ellos colapsaron Es así ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!